¿Qué tal gente? Estamos acá en cercanías de la estación José Santos Arevalo, podemos ver acá la vía segunda o un desvío, no sé, acá podemos ver que está cortado y todos estos rieles que están para este lado eran de esta vía, de hecho acá se nota el lugar donde iban los durmientes y estos rieles y acá donde están mis amigos es la vía principal, Ramal, Empalme Lobos, Bolívar, Dairox, Carué espero que les guste, allá al fondo tenemos la estación José Santos Arevalo